Hey chicos, bienvenidos una vez más a su canal Charlie Droids y en esta ocasión está hablándole Josh y vamos a compartir con ustedes en el día de hoy el top de los mejores dispositivos en el 2024 con la mejor cámara es decir, estos dispositivos que sacan fotos excelentes este ranking obviamente está hecho por la página de DensoMark ahí si ustedes pueden pasar y ver la página y también les estaré dejando en el transcurso del video los diferentes dispositivos su ranking, su puntuación y que ellos evalúan para darle este ranking a los dispositivos con la mejor cámara pues nada chicos, recuerden también de que si esta es la primera vez que se pasan por nuestro canal de cómo no, darle me gusta, comentar, suscribirse al canal si no lo están y seguir apoyando el mismo para seguirle trayendo este tipo de contenido y mucho más todo esto se lo pedimos acá amablemente también puede compartir con nosotros, dejar tu comentario en el cajón de qué te ha parecido este top y qué dispositivos realmente nos recomienda y durante el transcurso del video te vamos a estar dando uno que otras informaciones importantes de diferentes tópicos en el mundo de la tecnología ahora si vamos con la intro y comenzamos con el top también chicos, como no de paso dejarle por aquí algunas novedades o noticias sobre el sistema operativo de Harmony OS y una cuanta que otra cosita más así como también la mejor aplicación de música que tú vas a necesitar durante todo el 2025 que es una de las mejores por aquí te estaré dejando esas dos aplicaciones que tú necesitas para este año que se aproxima 2025 pues nada, una vez dicho esto vamos a lo que vinimos y nada, según el ranking dejado por la página o el enlace que le voy a estar dejando acá abajo tenemos que el ranking en el top número 1 con el dispositivo de mejor cámara que tenemos en este 2024 encabezando esta lista como no tenemos al Huawei pura 70 ultra que la verdad es un celular que no le hemos hecho review en el canal pero tiene una cámara bastante potente y que la verdad chicos ustedes pueden ahí explorar y ver cuáles serían pues estos dispositivos aparte de eso más adelante podemos estar hablando como también le dije el Huawei pura 70 ultra cuenta con 163 puntos en cuanto a los puntos otorgados por el ranking y entonces ustedes saben chicos que Huawei está desarrollando su propio sistema operativo llamado Harmony OS.NEST para los que no sepan de qué trata o cuáles son las características y especificaciones de este sistema operativo en mi canal van a encontrar varios videos hablando sobre ellos y sobre todas las novedades y su dispositivo incluso pretenden que dejar su sistema de fuente abierta para que pueda ser instalado en otro dispositivo aparte de que será un sistema operativo no compatible totalmente desligado de Android es decir no van a instalar APK ni nada de eso sino otro tipo de extensión entonces chicos seguimos con liderando en cuanto a cámara con una excelente cámara tenemos el Honor Magic 6 Pro con 158 puntos chicos y la verdad el Honor Magic es un teléfono excelente si realmente tiene una cámara bastante buena tuve la oportunidad de probar el Honor Magic 5 y bastante buena la cámara una cámara bastante elogiada entonces seguimos en el número 3 vamos a encontrar a Oppo Fint X7 Ultra con un total de puntos de 157 puntos luego de este tenemos el Xiaomi 14 Ultra con 149 puntos y en quinto lugar chicos tenemos al Motorola Edge 50 Ultra con 146 puntos entonces chicos también recuerden que en este año este como decimos Xiaomi pasó de cambiar su sistema operativo de Miui a HyperOS entonces actualmente se encuentra la versión 2.0 chicos si ustedes no tienen información de este en mi canal también pueden encontrar la característica y demás sobre HyperOS entonces ellos más bien lo que buscan es también desligarse de Android y empezar a tener una capa personalizada propia con un mejor rendimiento con menor consumo de energía y con un mayor desempeño en los dispositivos de Xiaomi entonces nos quedamos en el Motorola Edge 50 Ultra con un total de 146 puntos luego tenemos al Samsung Galaxy S24 Ultra para 144 puntos y la verdad este en cuanto a los Samsung otra noticia que hay que destacar en Samsung es que todavía estamos esperando el OneWi 7 y algo más importante chico y es que la compañía piensa ya dejar de nombrar unas cuantas que otras marca con el nombre de Galaxy posiblemente en un futuro vamos a ver que va a ir desapareciendo de los dispositivos Samsung la palabra Galaxy y aparte de eso mencionar que el Samsung S24 Ultra cuenta con una cámara bastante buena con un zoom excelente y seguimos bajando en la lista tenemos al Xiaomi 14 normal con 148 puntos luego tenemos el Honor 200 Pro con 137 puntos el Google Pixel 8A con 136 puntos y por último el Samsung Galaxy S24 normal con 133 puntos entonces esto sería el ranking de los dispositivos lanzados en el 2024 con la mejor cámara un top de 10 dispositivos le voy a estar dejando también en pantalla para que ustedes lo vean las imágenes y lo que ellos evalúan para decir que este dispositivo si es uno de los mejores o fue el con la mejor cámara de toda la lista está ya luego más adelante podemos seguir trayendo review y hablar de más en nuestro canal sobre las diferentes características de los diferentes dispositivos mencionados en esta lista chicos pues nada por aquí estaríamos dejando el video si te ha gustado recuerda darle me gusta comentar suscribirte al canal si no lo está y seguir apoyando el mismo para seguir trayendo este tipo de contenido y mucho más esto sería todo estuvieron con josh en tech informa y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.